...americana, todos los de Tecuanipa, Metálico, Soy de Fiesta, Garonino, Bomber, Wisshocker, El Perrito Fino, Parachicha, El Goyo, Chato, Paldormido, Malcumbias, Tigre, Rubia, Alto Roca, Salgabacho, El Cocodrilo. Bueno, para El Chiles, Paragualdo, Guaguachito, Parachito, Pedro, Paraparaquito, Paracés, Vamos, Hormiga, Pistoles, En las botas, Belón, El Canelo, Mauricio, Chorromay, Sardilla, Strip, Verguene, Burra, Anel Rojo, El Cels, Para Julio, Y todos los que faltaron, En esta gran ocasión, El famoso cansanoma, Para el pipí, para coro. Bueno, vamos a bailar, Esta noche, 100% metálicos, Hoy de Fiesta, Ya viene la partida de pastel, A ver si es cierto, Que se mocha con un pedacito, De partida de pastel, En esta gran ocasión, ¡Vamos a bailar! Ya viene la cumbia, Y a moho, Para complacer a los metálicos, Esta noche, Tema nuevo, Disco nuevo, Para mi compadre, El Bomber, Esta noche, Para el Chino y Bet, Todos los que faltaron, Amor y Ambero, ¡Vamos a bailar! Tema nuevo, Disco nuevo, Quiero ser como él, Para mi compadre, El Poké, Ese Casanova, Echale Bombero, Para el tío Goyo, Ese Dormido, Para el Chiles, Y mi compadre, Esa novia, Para Leneto, Para el brajo, Sobelas, Chista, Qué color mi vida, Cálicos, El Pino y Reza Loca, Y a moho, Así que, Guacuac, Tema nuevo, Disco nuevo, Tus palabras, Me hacen ver, Ya llegaron los siguientes juguetones, Guacuac, Entre los ojos, Y a moho, Guacuac, Y tus sueños, Vamos a bailar lo nuevo, De la ley 7, Bombas y humo, Luces de colores, Una y otra vez, Si sigues publicidad, Y saluda, Siempre llama, Llama de coraza, Y a moho, Guacuac, Dice, Oye Juanito, Un pato tumbado, Mi pañuelo a su lado, Negro, Mix, Rosario, Malditos Primes, ¿Dónde? Juanito, Donde quiera, Rifati, Controlando, Baigo, Solitario, Tavo, Anochepe, Greise, Seche, Sertarri, Pelcho, Raza Loca, Barrio, Santa Lucía, Y mis chamacos, Tres a trece, La gatita de parte del chamaco, Para Cache, Todos de Tejantengo, Casa Loca, Y ojo, Guacuac, Vamos a bailar, Maritos, No porque no nos vean borros, Se vayan a pasar de lanza, Como los malditos primos, Camberos de Coraza, Michael, Wicho, Benzo, Mil, Vamos a cambiar, Ben Terry, Hacemos, Puro, Santa Lucía, Rosa Loca, Me encanta, Me quiera que, La quiero y ojo, Estén rifando y controlando, Yambao, Guacuac, Vamos a bailar, Porque en el momento, Nos suelen copiar, Juanito Perón, Tiene la imaginación, Y las amigurías, Por eso siempre con Juanito, Yambao, San Nicolás, La rima son lidera, Fores, Guacuac, Yambao, Guacuac, Tema nuevo, Disco nuevo, Todos los metálicos y antarios, Casanova, Dormir, Ese dormido y lozo, Paralelito, Guacuac, Gracias a lo que hayan, Vero ese corazón, La calidad del sonido, Aéreo, Estéreo, 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 Guacuac, Marito, Venimos en taxi, Y mucho menos en coche, Hoy venimos apoyando el chino de la noche, Yamba, Yamba, La celona, San Miguelito, Papá, Dándome, Para todo el bocadense, Tu, A quien quiero, Bienvenidos al mundo fantástico manjatero, Pasamos trapezazo, Pero ella pasó primero, Un pintor, Pintó una rosa, El pintor Clavel decía, Podría pintar rostros, Pero para esa bella mujer Nancy, Es con quien yo quiero, Cuanto la quiero, Cuanto la amo, A tu loco enamorado, Vamos a su fecha de Santa Lucía, Vamos a ella, Tema nuevo, Disco nuevo, Y el sabor de mi tierra, Tene, Sí señor, Bueno amigo padre, Mano amigo padre, Karim, Tú eres el pinza, Para el grupo La Viles, Venimos como pudimos, Hoy en tu cabina ya llegamos, Hoy en el barrio CPG, Que ven, Cuarto es Gil, Que mi vida, Manito, Donde dice, Dile, Doce, Doce, Tata, Chola, Tribu, Paco, Encontré, Toda la bandera, Rosa loca, El millón, Locos, Colón y el mirador, Esos son los rinconeros, Barrio 13, Sombroso, Y la banda Gacera, De San Andrés Cholula, Para Canito Botas Poco, Para Noel, Para Paquito Pumpe, Para Casiel, Pauro, Chango, Troque y Globo, Ese torre es torca y sonca, Anza, Y aquí, A cero, San Andrés Cholula, Hoy con su cuadrino, Llamo, Cuacuac, Entre esquinas y callejones, Todos los carnalitos locos, La raza de San Juanito, Teanes, Analco, La raza loca, Caravaca, Dice, Cuacuac,